Como su padre. ¡Hijo! 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 ¡No! ¡Mi hijo se puso loco! ¡Linda, saca a tu hija! ¡LUNA! 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 ¡Ah, recabó ahorita canción! ¿Cómo despertaste? Mmm... Súper bien... Y te comen mis... Bueno, espérate... ¿Qué? ¡Ey! ¿Por qué me pegas? ¡Oh, si eres tú! Hace mucho que no he despertado junto a ti. Ah, ya lo sé. Pues, ¿con quién despertabas? Este... Pues, no despertaba. No sé... Me... Me la pasaba cocinando. Oye, estás más gordita. Ajá. ¿Qué te pasó? Sí, lo sé. Es que comí mucho frijol. Ay, ¿y cuándo más frijol? ¡No me has vuelto a preparar frijol, eh! ¡Malvada! A todos los días te preparo frijol. A ver, ¿y mis frijoles de ahorita? Están arriba. A ver, dámelo. Voy, voy, voy. Si no me los das, vas a ver. Te voy a mandar a la crew. ¡Chicos! Si no me da frijoles, ahí le pegan. Ah, vale, sí tiene. Ah, pero yo quería frijoles dorados. ¿Frijoles dorados? Sí. También tengo. Ah, pero yo quería frijoles dorados encantados. Ah, pero... Cáguate, homo, ya. ¡Yo quería tacos! ¡Ja! Eso no hay en el tinche pack. No, pero... ¿Qué? ¿Pero los puedo cocinar? Ellos son tocinas. Un tacos de cocino. Ese invento jamás lo había visto venir. ¿Por qué tienes animales allá arriba? Yo no fui. ¿Quién fue? Fue Tete. Ah, hablando de Pancracio, ¿dónde habrá quedado el cabrón? No sé. Va a estar cagando. ¿Rodric? No, Rodric se ha estado enfermo estos días. Ni siquiera voy a entrar a su cuarto. Qué miedo. Mira, de seguro Pancracio debe estar cagando aquí. A ver, voy a abrir un poquito. ¡Pancracio, ¿estás ahí? ¡No! ¿Ves? Te dije que estaba cagando, Linda. ¡No le abras la puerta, pobrecito! ¡Va a oler feo! ¡Linda, no entres! Pobrecito que oler feo. Sí, pobrecita, no. Ay, no, Pancracio, no. ¡Chu! Vale, sí, ya. Ya, tranquilo, tranquilo. No te vamos a molestar. De hecho, vamos a ponerte un bloque ahí para que nadie entre. ¡Ay, rápido! Me falta un poquito más. ¿Dónde quedó el bloque? ¡Linda! No, baja. Sabía que alguien me lo había robado. ¡Ahí está, Pancracio! ¡Linda! ¡Gracias! ¡Qué linda está la mañana! ¡Ah, se dejé! Lo siento. ¡Ay, tengo hambre! ¡Ah, llaman! ¡Dame más frijoles! Pero, pero, pero... Sí, tienes un buen... ¿Quieres que vaya a cocinar más o qué? Toma la propina. Ah, gracias, amor. No, ¿sabes que me regalas un poquito? Me faltó para el viaje en camión al rato. ¡Gracias! ¡Ay, María, por favor! ¡Pagándome por cocinarle! ¡Ave, María! ¡Mi esposa me roba dinero! ¡No es cierto! ¡Tocan! ¡Voy! ¿Escuchaste? ¡Me eché un pedo! ¡Ay, amor! Están tocando el timbre. ¡Voy, voy, voy! ¿Vas a abrir? ¡No! ¡Yo abro, yo abro, yo abro! ¡Abre tú, abre tú, abre tú! ¿Qué tal si me quieren violar? ¿Quién te va a querer...? Bueno, yo sí. ¿Qué? ¡Ah, chingada, un Power Ranger! ¡Ay! ¿Viste? Era un Power Ranger. ¡Sí! ¡Corre, Linda, corre! ¡Nos va a atacar! Ya, aquí estamos bien. Ya no viene, ¿verdad? ¡Ay! Hola, buenos días, ¿qué tal? Si te quedas parada, no se va a dar cuenta que estás viva. Vale, vale. ¿Que detecto gente? ¿Por qué no hay gente? ¡Niños! ¿Estas cigüeñas se están cansando, niños? ¿Qué? 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 ¡Ay, hola, niños! ¿Qué tal? ¿Y esos niños? ¡Miguelito! ¡Hola, papi! ¡Me secuestraste loca! ¡No, niños! ¡Ve! ¡Soy la cigüeña! Según mi... ... mi agencia dijeron que estos niños eran para aquí, así que cuiden bien a sus hijos. ¡Ay! 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 Bueno, gracias. ¡Luna! ¡Qué bonito! ¡Ya le puse Luna! ¡Luna! ¡Pero esta como que es para mí, ¿no? ¡No! ¡Hola, guapa! ¡No, no! ¡Di no a la pedofilia! ¡Ay! ¿Quieres venir conmigo a mi cuartito? ¡Te voy a enseñar a deletrear! ¡Te voy a enseñar a deletrear! ¡Miguelito! Como que no quiere... ¡Miguelito! ¡Te presionó a tu hermana! ¡A ver! ¡Gamba Luna! ¡Oye! ¡Oye! ¡Miguelito corre bien rápido! ¡Está muy hiperactivo el pobre! ¡Miguelito! ¡No rompes Miguelito! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Voy! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Híjate! ¡Te doy un osito! ¡Toma, toma! ¡Hay un osito! ¡Dame mi osito! ¡Dame mi osito! ¿Tú te lo llevaste, yo no? ¡Dame mi osito! ¡Yo no lo tengo! ¡Lo tienes tú! ¡Ya chequé mi inventario! ¡Yo no lo tengo! ¡Oye! ¡No puedo abrir! ¡Aquí está! ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Eh, Miguelito! ¡No salgas! ¡Otra vez te vas a perder con el burro! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ya! ¡Ya ven a la casa! ¡No tienes permiso de estar afuera! ¡Qué bonito! ¿Qué tal si llega otra vez a esa cigüeña y te roba? ¡Miguelito! ¡Soy tu papá, eh! ¡Corran! ¡El Power Ranger! ¡Ah! 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 ¡Qué miedo! ¿Qué te cortes eso? ¡Chicos tengo un juego para ustedes! ¡Quien mata a la cigüeña gana! ¡Toma! ¡Toma! ¡Señores! ¡A la cigüeña! ¡A mí no! ¡Corre! 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 ¡Pero me dijo que los niños eran por aquí! ¡Agencia! ¡Ah! ¡Estos niños! ¡Ataca, Miguelito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mátenla! ¡Ah! ¡Mi hijo ganó! ¡Es el más chido! ¡Hijo! ¡No lo es! ¡No lo es! ¡No lo es! ¡A la cocina! 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 ¡No! ¡Sabes que Miguelito cocina mejor que tú! ¡Sale! ¡Vengan a la cocina! ¡A ver! ¡Vamos de nuevo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Miguelito va a cocinar unos huevos con frijol bien chido! ¡Sí, mami! ¡Ay! ¡Me lloraron! ¡Faltó de respeto, por Dios! ¡Ay! ¡No es mi culpa que no tengan manos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Miguelito, ¿ya haces la cocina? ¡Sí! ¡Ah, vale! ¡Bueno, chicos! ¡Prepare un pastel! ¡Dame un cedito! ¡A ver! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ay, esto me sorprendió lo más de lo que pensé! ¿Y qué preparó tu hija, eh? Mmm... ¡Aún estoy cocinando! ¡Ay, creo que se cagó! ¡No! ¡Ya vi qué preparó! ¡Oy, tú! ¡Ay, tú! ¡Ah, bueno, ya! ¡Oy, tú! ¡Yo! ¡Ey! ¡Se copió! ¡Se copió! ¡Se copió! ¡El de mi hija sabe mejor! ¡No! ¡Sí! ¡Mira, está rico! ¡No es original! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No muero! ¡No muero! ¡No muero! No se peleen ¿Sabes qué? Esto solo se puede Te voy a dar un putazo Miguelito, respóndele Vale, yo voy ¿Qué es? ¿Pelea tonto? Que venga, que venga, vamos a organizar una pelea ¿Quién quiere unas pokémamadas? No es cierto Ah, mira, acá está Vale, allá, ya chicos, no se maten Por ahora, les tengo una idea Van a organizar Tienes que poner save off también Van a organizar una pelea, ¿vale? Vale, vale ¿Por qué tiras flores, linda? Porque soy bonita ¿Bonita? ¿Tú? ¡Eres feo! Gracias, igual que mi papi Eso es, hijo, intimídalas Con nuestra belleza Ay, mira, qué atractivo Una TNT ¡Ey! Nuestra casa me va a petar ¡Corran! ¡Corran! Todo bien Bueno, de todos modos Ya quedamos en una respuesta ¿Qué? Hijo, suelta esa hacha ¡Auch! ¡Ey, no, ya! Tranquilos Déjame, me voy a comer Otro frijolito mágico ¡Hijo, no! ¡No hagas nada! ¡Que vayas a levantar, levantar, hijo! ¡Hijo, hijo, hijo, hijo! ¡Con miedo! No, no, hijo Vas a crashear esta huella ¿Dónde estás? Está un poquito loquito Como su padre ¡Hijo! 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 ¡No, mi hijo se puso loco! ¡Linda, saca a tu hija! ¡Luna! 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 Se me petó todo, puta madre ¡Hola! Mira, ves, estás bien ¡Papi, ya no hay calle! ¡Panchito, sigues vivo! ¡Corre! ¿Ahora se me puedo llevar a los niños? ¡Ay, no! ¡Panchito, corre! ¡Ay, no, 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 no! ¡Miguelito, de mierda! ¡Pinches y hueña! ¡Pinches y hueña! ¿Cómo que pinches y hueña, señor? ¡Estos niños no le pertenecen! ¡Chúpame un huevo! No es cierto ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Muy bien! ¡Eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Miguelito! ¡Ay! ¡Libertad! ¡Vamos! ¡Corre, chancho! ¡Vamos a usar el plan B! ¡Toma, mi hijo! ¿Qué es esto, mami? ¡Vamos a usar el plan B! Gracias por ver el video.